La multinacional japonesa Ori va a incorporar a su división de automoción tecnología desarrollada por investigadores de la Universitat Politècnica de València. En concreto la UPV ha licenciado a la compañía nipona las patentes de un sistema diseñado desde el Instituto CMT Motores Térmicos, que contribuye a asegurar el buen funcionamiento y bajo nivel de emisiones de los motores de combustión interna alternativos cuando operan en diferentes cotas sobre el nivel del mar. El equipo que hemos desarrollado en CMT Motores Térmicos permite tener el motor en un banco y que aspire en condiciones como si estuviera trabajando en altitud. Permite controlar la presión y la temperatura del aire que entra en el motor con el consiguiente ahorro de costes para las empresas fabricantes de motores. A la hora de diseñar motores destinados a operar a una cierta altitud, es necesario tener en cuenta las importantes reducciones que se producen en la temperatura y presión atmosférica a medida que varía la altura de operación. Estas variaciones afectan a la densidad del aire e influyen en el funcionamiento, consumo y emisiones de los motores. Llega un momento en el ciclo de desarrollo de un motor donde las compañías tienen que llevar sus vehículos a Sierra Nevada, las montañas rocosas, es decir, a sitios donde ellos puedan comprobar que el vehículo trabaja bien en altitud. En esas condiciones la presión atmosférica es muy baja y también las temperaturas y eso para las empresas supone un coste muy elevado. El acuerdo de licencia se ha hecho oficial esta mañana en un acto que ha contado con la presencia del rector de la UPV, Francisco Mora, investigadores del Instituto CMT Motores Térmicos y los responsables de Oriva en Europa. Habrá muchos beneficios mutuos, que por supuesto Oriva se beneficia de tener una tecnología más que incorporar, porque él es un líder global en equipos para ensayo de motores, entonces esto complementa mucho sus productos, pero que también hay muchos beneficios locales, porque una de las posibilidades es que el equipo, el producto, se fabrique aquí en Valencia, con lo cual generaría puestos de trabajo. Y también los estudiantes que participan de doctorado, de máster, en el desarrollo, tendrán la posibilidad de incorporarse como profesionales en Oriva. Además de las licencias en las que se basa este equipo, la Universitat Politècnica de València y Oriva han acordado trabajar en el desarrollo de un nuevo prototipo industrializable para su posterior comercialización. La construcción del prototipo industrial será dirigida desde el Instituto CMT Motores Térmicos de la UPV.